Hola Cáncer, muchas gracias por visitar a mi canal E.I.N. Espíritu Love Cáncer. Vamos a hacer una lectura de los 7 días de tu semana. En cada día, de lunes a domingo, en cada día el Arcángel Miguel va a darte un consejo y también un consejo para tu semana, para ayuda. Toma lo que sea para ti, deja ir el resto porque son lecturas generales. También si ves una energía que no quieres o no te conviene, trata de evitarla porque tienes libre albedrío. Las energías positivas, absorbelas, pídela que se manifiesten en tu vida. Y también ya sabes más o menos qué puede pasar en tu semana o cómo están las energías vibrando cada día para ti. Sin más preámbulos, Cáncer, esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Cáncer. Vamos a ver qué pasa de lunes a domingo para ti, Cáncer. Cáncer en la semana vibra una energía de muchos cambios, muchos cambios. Veo que hay sueños que vas a alcanzar, situaciones donde hay resistencia y bloqueo en la comunicación. También veo que tu intuición va a elevarse o vas a sentir como presentimientos en la semana. Pueden ser sueños muy vividos. Ponle caso si los acuerdas y si te acuerdas de ellos, trata de anotarlos. Veo que te alejas de algo que no te conviene o que realmente no te satisface emocionalmente o no te satisface económicamente en el área laboral. Vamos a comenzar el día lunes. El día lunes veo que hay el 8 de copas para ti. Es una energía que te representa a ti. También representa emociones. El no sentirte satisfecho. Hay una situación donde no te sientes feliz o no te sientes como que te dan el 100% o no te dan lo que tú mereces. Y veo que lo estás sobrepensando mucho el lunes. Vamos a ver qué más el día lunes. Puede ser que te alejes porque veo una energía de me voy a buscar lo que yo quiero. Aquí veo que estás buscando consejería. Algunos de ustedes para separarse de una relación porque los veo solteros. Y veo que su sueño y su deseo es ser feliz, satisfacción. Lo cual es muy interesante, cáncer. Tienes el 8 de copas y el 9 de copas. Cuando tienes esas dos combinaciones, esto quiere decir que no eres feliz y buscas tu felicidad o ya sabes lo que te hace feliz y vas por eso. También te veo económicamente muy estable. Buscas consejería para no perder dinero o buscas consejería para no dar pasos falsos. Vamos a ver qué más. Esto puede ser en el área laboral donde tú sabes qué trabajo te conviene. Dónde te pagan mejor o dónde te valoran más. Y si es en el área emocional, tú quieres ser soltero o te vas a divorciar o vas a separarte de una situación porque ya estás viendo lo que tú quieres. ¿Qué más pasa con el signo de cáncer para el lunes? Veo que hay mucha química entre tú y alguien más y tú lo sabes, lo sientes, lo presientes y lo has sentido antes. También es una persona que te despierta lo más intenso de ti. Wow. Veo que el día lunes tú estás por dejar ir algo que realmente te hace infeliz o te hace sentir menos o te rechaza, te hace sentir enfermo, ansioso. Es una situación que tú le has dado muchas largas por algún tipo de nervios o porque realmente era algo que tú no esperabas hacer. Pero ha llegado como parte de tu destino y tú tienes que tomar una decisión. Aquí veo que hay una persona que te ha conquistado la vida para alguno de ustedes y ustedes sienten que realmente es tiempo de decidir. El día lunes los veo muy, 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 muy enfocados en eso o pensando mucho en una persona que está provocando ese tipo de sentimientos. En el área de trabajo, yo te veo el día lunes donde tú sientes que tiene que haber un cambio o tú quieres que te den una promoción o algo mejor porque no te sientes como al máximo donde estás. Cáncer, vamos a ver qué consejo te da el Arcángel Miguel para el día lunes. El consejo que te da es que tú vas a ser exitoso. Recuerda que el éxito está en tus manos. Solo tienes que dar ese gran paso y el Arcángel está contigo. Así es que adelante cáncer. El día martes es una energía tuya donde ahí está el dos de copas. La página también hay una conversación acerca de amor. Hay una entrega de amor. Hay una confesión de amor. Para alguno de ustedes alguien le va a confesar su amor. O alguien te va a decir, feliz cumpleaños, yo te amo. Te van a mandar un regalo. Veo como una alegría. También veo algún tipo de conversación donde hay un tema con respecto a hijos. Puede ser que no quieran romperle el corazón a sus hijos con la decisión que van a tomar. Pero hay una discusión como que se sale de control. Tengan cuidado con argumentos y discusiones. Como dije previamente, a los otros signos se los voy a decir a todos. La primera semana de julio, muy importante el no discutir, no buscar problemas o no contestarle a alguien porque van a haber muchos malos entendidos. Las energías planetarias van a estar un poco controversiales en el área comunicativa y va a haber como mucho retardo en esa área. Muchos malos entendidos, muchas cosas que no van a estar bien, muchas ofensas. Así es que trata de no discutir. Veo una discusión en el área familiar o alguno de ustedes está discutiendo algo que tiene que ver con tus hijos. Si hay una división de familia y eso te causa un poco de tristeza, te rompe el corazón o te da mucho que pensar. Veo que para alguno de ustedes hay una situación donde hay una persona que va a comunicarse contigo, cáncer, que esta persona quiere tener algo sólido. Si tú no estás casado, viene un inicio de una relación que va a crecer o retorna a una persona donde va a haber una oportunidad de crecimiento en el área del amor. Aquí veo que hay niños de por medio en la situación tuya. Si no tienes hijos, prepárate que los tendrás. Si los tienes, veo que hay un sabotaje en cuanto a tú buscar tu felicidad porque tú piensas más en tus hijos que en ti, lo cual eso te causa tristeza y cargas. Pero es normal para los padres. Eso es muy normal el sobrepensar las cosas cuando hay hijos. También te veo muy autoritario. Veo que te estás enfocando mucho en trabajo el día martes y estás tratando de encontrar claridad respecto de qué hacer. Veo mucha consejería, veo mucho, mucho pensamiento. ¿Qué consejo hay para cáncer el día martes? El consejo que hay es continúa siguiendo tu corazón. Hay una energía de los amantes y el arcángel Miguel te aconseja, sigue tu corazón. Por favor, sé feliz que todo va a estar bien. Ok, el día miércoles, tu intuición va a estar súper, súper alta. También vas a enterarte de cosas y secretos que no sabías anteriormente. Puede ser de tu pareja o en el área de trabajo o en tu familia en general. Pueden salir cosas a la luz. Trata de no comentar si es cosas familiares de tus primos, hermanos y cosas así. Solo escucha. Si es en el área de trabajo, lo mismo. Si es con tu pareja, puedes usarlo en tu beneficio porque yo veo que estás dejando algo. También puede ser que tú guardes en secreto tus sentimientos hacia tu alma gemela. Y veo que hay una confesión aquí. Vamos a ver qué más. Sigue tu intuición. Anota tus sueños si los recuerdas. Y también escucha que hay muchas cosas como que van a salir a la luz. Miércoles. El día miércoles veo otra vez mucha claridad después de mucha paciencia. También veo que tú vas a estar muy estable. En el área de trabajo te veo muy bien. Te veo motivado y te veo valorado. Puede ser que alguno de ustedes tengan algún tipo de aumento de sueldos o una promesa de lo mismo. Vamos a ver qué más pasa para ti el día miércoles. El día miércoles veo que hay un gran amor o nuevo amor en tu vida o reinicias algo que estaba pausado. Para otros de ustedes, ustedes van a conocer a alguien en la semana que va a ser bastante guau. También veo como que tú vas a querer mudarte o estás buscando vivienda o hay cambios en la misma. Veo comunicación con una persona de interés. También veo muchos correos electrónicos en el área de trabajo. Vas a estar ocupado y preocupado porque hay cosas que hacer. Te veo muy responsable y te veo triunfando. Así es que no te estreses. Miércoles veo que hay un poco de cargas en esa área, en el área de la responsabilidad. Pero realmente todo va a salir bien. Así es que relájate. Te veo triunfando. Veo mucha comunicación con el área del amor también, con alguien nuevo o con una persona que se va a recapturar la conversación. Vamos a ver, cáncer, qué consejo tiene el arcángel. Ansiedad. No dejes que la ansiedad te tome por sorpresa y dirija tu día. Trata de calmarte. Lo mismo que me estaba diciendo durante la lectura. Trata de calmarte, cáncer. Todo va a estar bien. Vamos a ver el día jueves. Cáncer, el día jueves yo veo que hay un bloqueo. También vas a luchar por lo que quieres. Vas a defender tu punto de vista. Puede ser que alguien quiera discutir contigo también o buscarse algún tipo de problema. Vamos a ver qué más hay para ti. Puede ser, cáncer, que tú estés eligiendo buscar o salir con un alma gemela, unirte con alguien y tu familia o alguien no quiera o alguien te ponga peros. Y tú estás tratando de manipular la situación para que la gente entienda lo que tu corazón siente. Me dice el arcángel, no tienes que defender nada. Sigue tu corazón. También te veo muy ocupado en el área de las finanzas, trabajando mucho o trabajando en proyectos que tienen que ver con la casa. Te veo también con una manifestación que llega a tus manos. Algo que tú querías lo vas a lograr tocar con tus manos el día jueves. Veo un encuentro apasionado para alguno de ustedes o hay una pasión que se desata increíble entre dos personas aquí. Es algo como que había pasado mucho tiempo y ya era tiempo de que volviera a tu vida. También veo como que estabas en caminos cruzados acerca de decisiones como esta o puede ser que sea tu persona que haya estado en ese paradigma. Yo veo que el jueves hay una situación de cambiar de locación. Yo veo que toda la semana estás como buscando dónde vivir o va a haber algún tipo de situación donde tú vas a empezar a limpiar energías, a buscar qué hacer, a cambiar tu ambiente y a cambiar tu vida. Alguno de ustedes está formalizando con alguien y veo que están buscando para mudarse juntos o algo así. Cáncer, vamos a ver cuál es el mensaje del arcángel para ti. Wow, tú tienes apoyo del universo de los ángeles. Sigue tu camino, sigue tu corazón. No, otra vez el arcángel reitera que lo que estás haciendo está bien y que trates de seguir tu intuición. El día viernes hay un sueño hecho realidad. Algunos de ustedes si está mal de salud se va a recuperar por completo o van a alcanzar una mejoría bastante buena. También el día viernes tú vas a tener esperanzas, te vas a sentir motivado y te veo que alcanzas algún tipo de sueño o deseo. Si estás en los medios sociales vas a tener algún tipo de reconocimiento o una línea de seguidores alta. Aquí veo que otra vez doblemente la estrella. Alguno de ustedes va a tener un gran revelación en el área de trabajo, un aumento de sueldo, un gran reconocimiento, boom, dinero o van a tener algún tipo de fama o algo así. Porque veo que ustedes van a tener y aquí está la energía tuya, la estrella dos veces y también dinero volándote en la cara. Cáncer, muchas felicidades. Si no tienes empleo lo vas a conseguir o es una semana fantástica para eso. En el área del amor yo veo que vas a conseguir algo que tú deseas mucho de corazón y te vas a sentir estable después de haber empezado insatisfecho. Vas a moverte hacia la felicidad. Vamos a ver qué más pasa para ti cáncer. Aquí veo que hay una persona que tú estás dejando ir o hay una energía de un ex que no te deja ir que tú vas a aflojar por un nuevo camino. Me encanta esta energía para ti. También veo que tú vas a seguir tu corazón, lo vas a abrir, tú vas a seguir lo que tu corazón te brinda, lo que tu corazón te dice. Aquí veo que vas a trabajar mucho en el área de trabajo. Van a reconocer tu ardo trabajo, lo que te has sacrificado. Y veo mucha comunicación amorosa, veo mucha comunicación también con personas que te quiere y te admira. Vamos a ver qué consejo tiene el arcángel para ti para el día viernes. Un día fantástico. Tú te vas a sentir satisfecho o un sueño se te va a hacer realidad. Wow, cáncer. Juega la lotería y todo eso porque yo veo que las cosas van a ir súper bien ese día. Felicidades. El día sábado. Resistencia. También tú ser fuerte o descubrir lo fuerte que eres. Vamos a ver qué pasa con el día sábado porque esta resistencia de dónde viene. Aquí veo que hay algo como emocional que va a renovarse. También veo que tú vas a transformar tu vida. Te vas a sentir como cabizbajo o vas a sentir que tus emociones van y vienen cáncer. Y es porque te estás transformando y creciendo en la vida. También tu vida va a ser diferente. Tú vas a luchar por lo que quieres y vas a ver que vas a lograr tus metas. El día sábado va a ser un día de tú aplicarlo para cambios. Veo que la resistencia es como que tú la vas a vencer, los obstáculos que la vida te ha puesto. Aquí veo que hay una relación de la vida pasada donde va a haber una unión para alguno de ustedes. También veo que va a haber mucha pasión después de mucho retraso. Cáncer, yo veo que tú vas a poder vivir como una vida en paz o vas a empezar a planear una vida en paz. También veo que estás dejando morir lo que realmente estaba muerto hace muchos años. O estás dejando ir una parte de ti que no te satisfacía y obstáculos. Algunos de ustedes ya no van a vivir más en esa etapa de obstáculos. Me encanta mucho esto. Vamos a ver si tienes algún tipo de deuda. Veo que vas a encontrar algún tipo de ayuda o solución el día sábado. ¿Qué consejo hay? Aprovecha las oportunidades. Vienen oportunidades para ti. Lo que tiene es un negocio propio. Viene mucho movimiento de dinero el sábado. El día domingo. El día domingo veo que tú estás agarrando algo y no lo dejas ir o hay una persona que no te deja ir. También en el área financiera vas a estar calculando mucho de no sobregastar o de tratar de hacer cosas inteligentes en esa área. Cáncer, aquí veo que viene una situación donde vas a tener que defender tus finanzas. Si estás separándote de alguien, hay alguien que va a querer tomar provecho de ti o va a querer mocharte con la mitad de tu dinero. Veo que es algo legal. No veo que es algo que no es justo, pero sí te veo defensivo. Aquí veo también que hay algo en el amor que realmente tú te sientes mal de haber puesto tanto obstáculo. Y veo como que hay un sentimiento de sentirte echado a un lado. Echaste a alguien a un lado y ahora hay un arrepentimiento y una disculpa. Puede ser una conversación de corazón a corazón de que alguien nunca te dejó ir y esta persona se está abriendo. Para algunos de ustedes estaban muy bloqueados en el área amorosa y en su corazón. Y el domingo van a sentir un gran desbloqueo o van a sentir que su suerte cambia. Vamos a ver qué más pasa para ti el domingo, cáncer. Cáncer, veo que hay una situación financiera que va a mejorar o que va a resolverse. Va a haber una comunicación clara. También veo que vas a tener como una luna de miel con alguien o un reencuentro. O vas a estar como más en paz explicando muchas cosas. Te veo que vas a salir de un laberinto de confusión mental. Puede ser que haya una familia o alguna conversación familiar o una conversación acerca de tus hijos y los tiene que te confunda un poco o te haga sentir melancólico. Así es que el domingo puede haber una reunión con ellos si estaban separados y te sientes melancólico. También hay una persona que piensa mucho en ti y tú también piensas en una persona todo el tiempo. Veo que hay mucho amor y veo que va a haber una unión muy bonita. También veo que hay nostalgia el día domingo. ¿Qué consejo hay para el día domingo para el signo de cáncer? El consejo que hay es sigue tus pasiones, vive tu pasión. Aparentemente toda la semana está guiada a que tú sigas tu intuición, sigas tu corazón, que no te detengas y no dejes tampoco que nadie manipule tus emociones. Cáncer, vamos a ver qué consejo tiene el Arcángel Miguel para tu semana. ¿Qué consejo hay? El consejo que hay es la situación se va a transformar, también tu oración va a resolver la situación, el Arcángel está escuchando tus oraciones. ¿Qué otro mensaje hay para el signo de cáncer? Mensaje de oportunidades, aprovechale esta semana, esta semana de decidir y tomar las oportunidades y vivir tu verdad. Aparentemente si no decides nada, las cosas no van a moverse y no van a suceder. Así es que cáncer, toma las riendas de tu vida, sé feliz y sigue adelante. Que tengas una semana fantástica. Recuerden que todo el mundo tiene vidas diferentes y realmente si no estás en este paradigma, toma la buena suerte y la vibración que hay para cáncer porque realmente está buenísimo. La buena vibra que hay en cuanto a tu suerte en el área laboral y todo eso. También en la suerte, en el amor y en estar con la persona correcta. Muchas bendiciones, muchas gracias. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.